hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cuba sobre ruedas el día de hoy comenzamos un nuevo formato de vídeo las observaciones diarias vamos a estar viendo todo lo que sucede en las calles de cuba diariamente nada espero que les guste porque esto ya empieza y 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 Música Wow, vean el tranque que hay para la otra parte Esto es un horario, miren este, miren este Esto es un horario bastante complicado para el tráfico Vaya, vaya Invasión sana Vean estos caballitos que están aquí ya listos para parar el tráfico Para la entrada del presidente que seguro debe estar de camino que entra por acá Uno allá y uno aquí paran el tráfico con bastante distancia Para que entre la caravana presidencial a Palacio Y la roja, vean gracias Estamos entrando aquí a la zona de la vida en el camino En este horario esto es un caos total con los peatones y el tráfico Así que vamos a estar bien atentos ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer un filtro y un carril todo completo vacío, es más desorganización que otra cosa Vean que proyecto cultural más bonito y pintoresco Muraliando No lo vemos Es lo malo de llevar estos espejos en la punta que me anchan mucho la moto y en estos lugares apretados se me hace complicado pasar Como dicen la comodidad no va con la belleza así que para lucir hay que sufrir Que malas están estas cabellas Muraliando Muraliando Los tiritos J츠iv Muraliando Si no se puede por un lado, se puede por el otro Pues a disfrutar del túnel Y me sale el perro en defensa del gallo Ese perro y yo tenemos historia Ese perro no sé por qué razón Yo siempre paso casi todos los días por el mismo lugar Y todos los días ese perro me ladra Y no sé qué es lo que tiene él Que es lo que tengo yo que se me olvida Cuando vengo entretenido me asusta Incluso si se dieron cuenta eso ahí es terreno ahí de tierra Una vez frené adelante Y me caí por culpa del perrito de mierda En este tipo de video como ven Se denotan mucho las infracciones de tránsito No es para nada mi intención Estar de lenguilarga chivateando Que mis videos se presten Para que después la policía esté cazando infractores Por ende voy a estar censurando las chapas Las matrículas de estos vehículos que grabe en infracciones Porque además no quiero vendetta y que después amanezca dejo de bobear en una esquina Nada mentira eso no pasa Eso no pasa aquí Pero es verdad Muchos de esos choferes Quizás son seguidores míos Quizás me ven otro día por ahí Y es Esta además realmente crea una enemistad Por un video No quiero crear contenido a costilla del mar de otros Así que ya saben Censuraré las placas Para que no tengan problemas Igual si alguno de estos individuos Choferes, conductores, infractores Violadores de la ley del tránsito Me ven algún día en la calle Sin pena me saludan Y me dicen Oye salí en una observación diaria tuya Haciendo tremenda barbaridad Y nada Con estos videos también quizás Puedo ayudar un poco En lo que es la educación vial Y que la gente respete un poco más Las leyes del tránsito Porque como les digo Hay infracciones que son sanas Pero hay infracciones que son Una locura Bonita maniobra Y aquí yo voy A exceso de velocidad Es que ha rodado mucho más rápido Dios mío Después no queremos al siguiente Y un carro del estado Bueno mis amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Como les decía Un nuevo formato Es algo diferente Que espero hayan disfrutado Por supuesto Déjenme saber En los comentarios Que les pareció el video Y estoy aceptando Críticas y recomendaciones Así que nada Déjenme saber Y comenten ahí Y por supuesto Si les gustó Déjenme un buen like No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que estén enterando Cuando suba Mi próximo Vi... Me cago en... La p... Bueno mis amigos Si les gustó Déjenme un buen like No olviden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para que estén enterando Cuando suba Mi próximo video En el cual nos estaremos viendo Para vivir Una nueva aventura